Las pautas han sido claras, lo que pretendemos es que la policía de la provincia de Tucumán cumpla con la función para la que ha sido diseñada y que debe cumplir para con la comunidad. Es cumplir nuestra función de servidores públicos y vamos a poner el máximo de nuestro esfuerzo para lograr ese objetivo, recuperar la confianza pública, algo que va a ser difícil y que solo vamos a conseguir con un trabajo serio y responsable. Es el compromiso que estamos adquiriendo, que adquirí en su momento y que vamos a tratar de cumplir. El Diabla va a poner el máximo de empeño para trabajar en bien de la sociedad. Voy a trabajar mancunadamente con el personal policial, codo a codo, que la gente tenga confianza. Vamos a estar al lado de ello. Simplemente trabajar, poner el mayor esfuerzo personal y el de mi gente para que podamos cumplir con las expectativas y recuperar la confianza pública.